En este momento MADER, que como saben, que es el movimiento de acercamiento a esposas de Rotarios, estamos haciendo un té solidario y de file a beneficio, esta vez, de Escuelitas de Valle del Fútbol, que es de San Miguel y Misiones. Así estamos apoyando el deporte infantil, que sabemos que es muy importante que empiecen desde niños, así van al crecer con el deporte y les beneficia a la salud y también a la mente, y van liberando todos los problemitas que hay en la actualidad, en la adolescencia. ¿Qué características tiene esta fiesta? ¿El lugar? El lugar es en la agropecuaria, en el salón de fiestas de la agropecuaria, el viernes 7 de octubre a las 6 y 30 horas, 18 y 30, y van a haber sorteos también de las diferentes casas. El desfile es de Lolita, Divas y Gafas, y además carteras de Maracaná Calzados. Y también está la compañía de danza moderna de Isabel Silva, que va a actuar ella, la directora y profesora de la escuela de danza, y aparte alumnas de ella. Esto es una de las tantas actividades que hace MADAR, por ejemplo, ¿se pueden destacar algunas otras también? Sí, nosotros hacemos actividades solidarias, así para recaudar fondos para diferentes actividades, o culturales, o a veces homenajeando a alguna. Por ejemplo, el Día del Amigo, hicimos el homenaje al amigo, que cada integrante llevaba una amiga, y esa amiga a su vez llevaba un libro, que eso lo vamos a hacer una biblioteca, que lo que estamos haciendo hace dos o tres años, que llevamos a donar a una escuela, a una escuelita rural. También tenemos la biblioteca itinerante o biblioteca viajera para escuelas rurales, que se estuvieron haciendo en la periferia, en los agrupamientos Nuevos Rumbos y Espinillo, y ahora están en escuelas rurales más adentro de Artigo, vamos a decir, porque está en Camino de los Italianos, en Colonia Estrella, está en Topador, en Bernabé Rivera, en Colonia Artigas, en Cerro Amarillo, hemos llevado. Empezamos con una biblioteca y ahora hay cinco. Y lo que hay que destacar es que la primera biblioteca fue con beneficios y se compraron libros, pero ahora son todos donados. Gracias por ver el video.